¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo especial de Dragon Ball Xenoverse 2. Hoy vamos a hablar de algo especial y necesito que pongáis vuestra atención en este vídeo, necesito que lo compartáis y sobre todo este vídeo lo vais a tener en dos plataformas. ¿Por qué? Hemos creado un canal de Dragon Ball Super, un canal ordenado de teorías, de blogs de Dragon Ball, de vídeos random de Dragon Ball y durante un tiempo este vídeo se va a subir en mi canal principal y en el canal de Dragon Ball Super para darle promoción. Lo vais a tener en el primer comentario fijado de este vídeo. Para mí es importante que todos los Saiyans os suscribáis, sobre todo los seguidores de Xenoverse 2, Fighter, Kakarot y todo eso, porque toda la información de los DLCs, resumida, se va a subir allí cuando salga la información. Es decir, en este canal vamos a seguir como siempre, pero allí, por ejemplo, sale el DLC 11. Pues vamos a dedicar un vídeo para hablar de todo el contenido que va a salir en el DLC 11. Aquí van a haber noticias, va a haber de todo, pero el otro canal de vez en cuando va a tener algún vídeo random. Y me gustaría que os suscribieseis, el canal está creciendo mucho, en apenas una semana somos ya casi 1000 suscriptores. Tenemos 5 o 6 vídeos de teorías de Dragon Ball Super, de Jiren vs Moro, de un montón de cosas. Así que lo primero y principal es que vayáis al comentario fijado de este vídeo, donde os llevará a este mismo vídeo, pero en mi canal, o os llevará a mi canal de Dragon Ball Super, mejor a mi canal de Dragon Ball Super, y ahí podréis suscribiros al entrar en ese nuevo canal. Si tecleáis DBZ Mark, os saldrá también, ¿no? Bien, chicos, este vídeo es un vídeo sobre el DLC 11, en el cual vamos a explicar, ya hasta que nos salga nueva información, no vamos a subir ningún vídeo más del DLC 11, pero este vídeo es para explicar todo lo que va a salir en el DLC 11, porque hemos subido noticias, pero la gente aún está confusa y no sabe realmente qué es lo que va a salir, ¿vale? Como ya sabéis, el DLC 11 es un DLC que se va a publicar de forma especial, porque ha llegado el Dragon Ball Xenoverse 2 a 6 millones de ventas. Entonces, este DLC se espera, se ha confirmado, que va a ser gratuito, estamos a la espera de la revista oficial de la VJump, para ver las capturas que se han filtrado a través de Twitter, en mi Twitter, que lo tenéis en la descripción, lo podéis ver, y pues este DLC va a tener un personaje gratuito con habilidades personalizadas jugables y ese va a ser la Kaioshin del tiempo, la Kaioshin del tiempo como todos la conocemos. Ese personaje va a estar gratuito en Dragon Ball Xenoverse 2 y además el Dragon Ball Xenoverse 2 viene cargado de novedades porque nos van a permitir la posibilidad de conseguir la ropa de Broly, el traje con pechera y con el collarín y la peluca de Broly, la de color negro, la de color moreno. Todo eso gratuito, no se sabe aún de qué forma vas a poder desbloquear esa ropa, se espera que esa ropa se pueda desbloquear mediante una misión experta alcanzando un mínimo de puntos, como se ha hecho siempre, pero de momento no se sabe nada acerca de esa ropa, ¿vale? Eso quiero que lo tengáis muy, muy en cuenta. Se va a desbloquear, pero no se sabe de qué forma, eso sí, será gratuita. Luego, una de las novedades más importantes y más esperadas de este DLC por todos los que jugamos al Dragon Ball Xenoverse 2 es la personalización de personajes. Se va a ampliar hasta el punto de que se va a poder personalizar a Gogeta. Eso ha sido una noticia que ha corrido la voz de la comunidad americana y tanto aquí como en la comunidad americana estamos muy contentos de que se puedan personalizar muchos más personajes en el modo personalización. Es algo que pedíamos desde hace mucho tiempo. La personalización de personajes está limitada en el Xenoverse 2 y creo que eso es algo positivo y es algo que nos va a ir bien, nos va a ir bien a la comunidad y el personalizar personajes va a estar bien. De momento tenemos la callejón del tiempo gratuita con habilidades personalizadas, tenemos la ropa de Broly de Dragon Ball Super con la pechera, que eso me interesaba a mí, y tenemos la personalización de personajes para personalizar tus personajes como Gogeta. Supongo que si se personaliza Gogeta, Vegetto también, no se sabe. Y luego hay una cosa muy importante porque en estos últimos días se ha filtrado una captura que también tenéis en mi Twitter y es que al parecer vamos a tener una especie de compañero. Esta noticia aún no está muy clara, apareció Puar en la revista Ovellante, en las filtraciones, y no se sabe si Puar va a estar en el modo foto, o sea, es decir, va a ser una pegatina, o va a ser un compañero de verdad y va a haber un sistema de compañeros en el Xenoverse 2. Todavía no se sabe nada acerca de eso, pero nos gustaría tener más información. De momento no hay más detalles sobre el DLC, lo único es que es un DLC esporádico y se espera a que después de este DLC se haya terminado ya con la ristra de DLCs de Dragon Ball Xenoverse 2 que personalmente creo que son muy buenos. Creo que este es el mejor juego de Dragon Ball en cuanto a contenido, el más completo, pero creo que los DLCs ya se exceden un poco y deberíamos de cambiar de videojuego o por lo menos cesar ya los DLCs. Nosotros vamos a jugar y a probar este DLC en el canal como siempre y lo tendréis en el canal de Dragon Ball Super también con un formato de video diferente, ¿vale? Este video ahora mismo se está duplicando y se está repitiendo para que vayáis al canal de Dragon Ball Super donde, pues cuando salga un DLC y esté toda la información subiremos solo un único video que se titulará, por ejemplo, todo sobre el DLC 11 de Xenoverse 2 y ya está. Si sale un DLC 12 aquí subiremos las noticias en este canal como siempre así que es importante que en este canal activéis la campanita o suscribáis y le dais a like aquí como siempre noticias, filtraciones, todo, ¿vale? Se subirá aquí pero en aquel canal que va a ser de teorías de Dragon Ball Super, Dragon Ball Z, Dragon Ball Normal, vlogs en ese canal un video por lo menos de Xenoverse 2 vais a tener un video de Kakarot cuando salga el DLC 2 vais a tener un video de Fighter vais a tener un video de Legends vais a tener un video de Dokkan vais a tener por tanto, es importante que vayáis a aquel canal si sois fans reales de Dragon Ball, ¿no? Es importante. Bien, esto es todo lo que tenemos acerca del DLC 11 de Dragon Ball Xenoverse 2 espero tener más información en un futuro si la tenemos ya se subirá en este canal y en el de Dragon Ball Super ya tenemos un video ya hecho entonces subí un video de una tier list que os ha gustado la siguiente tier list a lo mejor será los mejores personajes de Dragon Ball que creo que me lo estáis pidiendo mucho y creo que puede estar bastante bien y por último me gustaría decir que tengo el canal de Twitch donde me podéis seguir podéis suscribiros al canal de Twitch si tenéis Twitch Prime y si no podéis crearos una cuenta y seguirme y jugamos por las noches al Dragon Ball Legends me ha tocado Vegetto Blue hace poquito con lo cual realmente es increíble y tenéis un nuevo evento ¿vale? en Dragon Ball Xenoverse 2 el evento es del Saibaman de momento lo que están regalando es repetido es el evento del Saibaman y muchas cosas mucha gente me pregunta que por qué no funciona por qué no funciona lo de los regalos lo voy a aclarar ahora al final del video el por qué no funcionan los regalos los regalos no es que funcionen es que se activan según que viernes de viernes a domingo creo que es ¿no? se activan aleatoriamente tenéis que estar en el modo multijugador para poder comprar los regalos es decir tenéis que entrar en la sala en línea si no tenéis una sala en línea difícilmente podréis comprar los regalos y una vez estáis en línea vosotros sin ningún problema os vais a la tienda de medias TP y si hay regalos disponibles estarán desbloqueados yo por ejemplo los tengo bloqueados ahora mismo lo tengo todo comprado pegáis un repaso y ya estaría gente de verdad ya estaría es bastante sencillo y no es nada complicado así que yo creo que lo vais a poder conseguir y bueno hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si os ha gustado podéis darle al botón de like suscribiros al canal si no lo estáis tenéis toda la información que sabéis canal Dragon Ball Super de BZ Mark donde creo donde quiero que me sigáis y quiero que formemos una gran comunidad de teorías blogs y cositas de Dragon Ball y me conozcáis un poquito más y este canal como siempre a full con Dragon Ball es un placer Saiyans haberos conocido y estar aquí nos vemos en este canal nos vemos en el nuevo canal nos vemos en Twitch y sobre todo en Instagram y Twitter y nada chicos hasta la próxima chao chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!